... tomada la decisión, yo le expreso mi respeto absoluto a los maestros y a la dirigencia del panal, y les digo a los maestros de Guerrero que les tenemos un gran reconocimiento, les dios, un saludo, ¿cuándo le avisaron que tenía que venir para apoyar aquí, para presentar a su candidato a la senaduría? ¿cuándo y quién le avisó? La madrugada de... El viernes, de ayer, 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 de venir una reunión de serigitada del 내� vino, los dientes de la extrema gobernación, de la extrema Nava es una autoridad, y estará en la campaña del PRI sin ninguna duda, es Figueroa. También, también, estaremos todos con él, con Rubén, por supuesto que hablé con Rubén Figueroa, por supuesto que hablé con su papá, hablé con mi compadre Vicario, que usted fue a atender su problema de salud en la Ciudad de México desde ayer, anoche, me lo dije. Estamos todos, este era un evento verdaderamente sencillo, era un trámite que había cumplido. ¿Para aquellos sectores cristianos que dicen que el peso de esta fórmula la llevará René Crescineros, porque Maclaude Arrindo hace más difícil la imposición? No, yo creo que es un cuadro muy, muy importante, muy interesante, es una muchacha joven, preparada, me parece que es una mujer, representa a las mujeres de Guerrero, en este momento a las mujeres de México, me parece que es una gente que va a dar muchas sorpresas positivas a lo largo de hoy. ¿Llevará el peso de esta fórmula a René Crescineros? Somos dos, aquí somos dos, yo haré mi parte, como decía, que no crean que voy a ir un día de campo, o que me voy a echar a la maca, porque hoy voy a tener la posibilidad de accesar, de llegar a la Cámara de Senadores, llevándome la cachetona, o voy a poner a trabajar. ¿Voy en primer lugar? Fuerte, sí, yo otra vez. ¿Cuál va a ser, Antonio? Los alentos ya están de pincel. Sí, los alentos. Cuando terminé el partido, ya no se deline. No, seguramente ya lo están definiendo, seguramente ya está. ¿La incorporación fue en condiciones de ir al primer lugar? No, yo nunca puse condiciones, yo no estoy por poner condiciones en primanda. Yo dije que yo no quería participar, no porque no tenga la capacidad, creo que capacidad tengo, pero me parece, decía yo, como lo dije, la elección pasada y la antepasada, yo tuve posibilidades de ser candidato hace seis años al Senado. Sin embargo, me dije, un momento, yo a mí me ha dado el partido muchas oportunidades, hay que abrir los espacios. Y ahora el partido me indicó, me pidió, me ordenó, vete para Guerrero porque se requiere ahí tu trabajo. Y acepté, renuncié a mi cargo que tenía de secretario regional, cumplí a cabalidad mi trabajo. Y ahora vengo a este reto y lo voy a cumplir. ¿Qué fue lo que lo motivó a aceptar la abandonación? ¿Cómo vio el frío? ¿Qué es lo que orilló a...? Mi cariño, mi respeto y mi amor por Guerrero y mi lealtad partidaria a todas pruebas. ¿Qué es lo que orilló a la caballada, como dice el coloquialmente? ¿A quién querrero? No, no, ya lo dije, cualquier candidato que hubiera estado, de los que se mencionaban, que eran muy buenos, cualquiera hubiera jugado un papel muy decoroso. Incluso algunos de ellos, mejores que yo, reconozco con tu mitad, que son gente muy inteligente, yo haré mi esfuerzo. ¿Arrancan con ventaja? ¿Arrancan con ventaja? No. Somos oposición, vamos contra una lealtad. Pero las encuestas nos ponen al PRI, casi todo el país, con una ventaja social. Aquí es un reto diferente, aquí el reto es complejo, muy diferente. Ahora, hacia adelante, hacia adelante, es lo nacional, que no es un partido fuerte. No, yo no vengo a cobrar mi dependencia, yo vengo a sumarme, si no soy bendiga. En los guerrillas, estoy lleno del tema, dice Severino, por la situación de la educación, ustedes dejaron en deber de la secretaría, conenschtopEM, prácticas, que no tenían un Quechosa el Cielo, y que ahora sigue este problema. Ese no es tema, yo dejé un estado en paz, desarrollo, empleo, tranquilo, la gente podía salir a caminar en la calle, llevar a sus hijos a la escuela, estarían tranquilos, los problemas normales de un estado como este, pero un estado en paz, ya hace 7 años, no, ya ni me acuerdo, ahora hacia donde voy, es hacia allá, hacia el Senado. ¡Gracias!